Para el 2006 el pasaporte venezolano se encontraba en el puesto número 25 en el mundo de acuerdo al ranking anual. En 2021 se encuentra en el puesto número 42, con el pasaporte venezolano actualmente pueden entrar a 129 países sin visa. Bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy veremos que países no exigen visa a venezolanos en América y el Caribe. Argentina Bahamas Belize Brasil Colombia Costa Rica Dominica Antes de continuar con el video recuerda suscribirte al canal, darle me gusta y activar la campanita para estar al tanto de nuevos videos. Guyana Francesa Haití Jamaica México Nicaragua Paraguay Surinam Uruguay Música Fim